Quorum América, la actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quorum América, con el canal cincuenta y siete. Bienvenidos a Quorum América y Canal cincuenta y siete, la TV que va contigo. Saludamos a nuestra vasta audiencia en Colombia, la Florida, los Estados Unidos y el resto del mundo, que nos ven todos los lunes en Quorum América. Saludo a mi compañero de set, John Moreno Escobar. John, bienvenido y también saludo a nuestra invitada en este programa de Quorum América, Carmen Ramírez Boscan, la nueva representante de los colombianos en el exterior. John, ¿quién es Carmen Ramírez Boscan, por favor? Bueno, Hermógenes, muchísimas gracias y bienvenidos todos aquí a nuestro programa hoy lunes en la noche. Hoy con una invitada muy especial, una persona que personalmente me ha parecido muy cercana a la comunidad. Desde el primer momento que le pedimos el favor de estar acá, ha estado pendiente, ha abierto sus puertas para contarnos sobre su historia aquí en el canal cincuenta y siete en Quorum América. Y primero que todo, antes de que ella se presente y nos cuente quién es Carmen Ramírez Boscan, por supuesto queríamos darle la felicitación por dar un batacazo político estratégico de ser ahora la representante de los colombianos en el exterior. Una curul que, no se nos olvide, ha sido históricamente representada por el partido de la U, por el partido liberal, por el partido de gobierno normalmente. Y en este momento es el pacto histórico, el partido que ahora tiene esta curul. Carmen, bienvenida a nuestro programa la noche de hoy, lunes, y por favor cuéntanos un poco quién es Carmen, de dónde surge esta persona que ahora es la congresista de los colombianos en el exterior, de más de cinco millones alrededor del mundo. ¿En dónde vives? ¿Qué has hecho en estos primeros años, en estos años, en tu trabajo social? ¿Y quién es Carmen, en realidad? Bueno, John, muchas gracias, muchas gracias también a Hermógenes y a Edwin, que sé que está por ahí detrás de bambalinas manejando la técnica. Muchas gracias por esta invitación al Canal 57, muy emocionada de estar aquí con ustedes y saludando, por supuesto, a la audiencia de este espacio. Gracias, Carmen Ramírez Boscan, soy una mujer indígena del pueblo huayú, nacida en mi adorada Maicao, mi pueblo del alma, mi lugar de tierra, a este mundo justamente. Mi nombre tradicional es Huayú Unquerra, soy una indígena huayú del clan Epinayú, me considero a mí misma una mujer constructora de procesos, tejedora de hilos, y esto también se traduce en que tejo hilos con la humanidad. Soy feminista, defensora de los derechos humanos, defensora, por supuesto, de los derechos de los pueblos indígenas, defensora de Wong Maicat, que es la hembra más grande que ha parido a toda la humanidad, por supuesto, defensora del agua. Y en estos momentos, bueno, he sido elegida después de un largo proceso de consultas internas al interior del partido La Colombia Humana y al interior del pacto histórico, he sido elegida en las votaciones para el Congreso de Colombia que acaban de ocurrir el 13 de marzo, como la representante para colombianos y colombianas en el exterior. Antes de que nos metamos en esa parte de cómo fue tu campaña, porque lo hablábamos hace unos días sobre tu campaña digital, sobre todo una campaña muy bien organizada, cuéntanos un poquito sobre esa Carmen de sus orígenes, de lo que hablas de Maicao, cómo creciste, de dónde sacaste toda esta parte de liderazgo, de la parte feminista, y cómo terminas llegando a Suiza, nada más y nada menos, en donde sabemos de tu trabajo con las Naciones Unidas. Bueno, yo nací en Maicao y crecí un poco entre Maicao y Bogotá, porque mi papá es aríjuna, es decir, mi papá no es guayú, mi papá era un locutor cachaco que llegó al pueblo y se enamoró de una guayú y se casó con ella. Y pues siempre estuvo trabajando en medios de comunicación, mi mamá, una mujer también de su tierra, al ser la mujer mayor de la familia, por supuesto, con una capacidad de liderazgo y de respeto por su concepción acerca de la vida, pues yo creo que de los dos heredé ese liderazgo que después, que de hecho descubrí ya estando mayor, aunque desde pequeña, por supuesto, me molestaban mucho las injusticias, era para mí muy desafiante vivir en un contexto en el que de manera instinta yo sabía que algo no estaba funcionando muy bien con el tema de cómo se concebían algunos conceptos sobre la mujer, ¿no? Esto, pues por supuesto, me llevaba a cuestionarme muchas cosas y luego también ver cómo el entorno era consumido por el clientelismo, por la corrupción, por todo esto, pues me llevó a convertirme especialmente en líder social cuando comenzaron a matar a mi familia en el tiempo en el que llegó el paramilitarismo a la zona. Esto fue para mí un choque muy grande porque mataron a 27 familiares, entre ellos a mi abuelo, a un par de tíos, hubo primos desaparecidos, hubo masacres que se cometieron especialmente en el territorio de la media Guajira y que estaban totalmente invisibilizados para el gobierno y cuando íbamos a denunciar la respuesta del gobierno y la respuesta incluso de los medios de comunicación masivos era que esos indios se estaban matando entre ellos porque había guerras claniles, cosa que no era cierta. A partir de ahí, bueno, por supuesto, comenzó un proceso de denuncia y un proceso también de consolidación con mujeres Guayú, coincidió con que en ese momento éramos mujeres Guayú y fue cuando fundamos la Fuerza de Mujeres Guayú en el año 2000 y más o menos en el 2006 se consolidó todo un proceso. En el año 2007 publiqué un libro que se llama Desde el desierto, notas sobre paramilitares y violencia en territorio de la media Guajira y aunque ya habían ocurrido una serie de amenazas después de la publicación del libro, pues las amenazas se intensificaron y ocurrieron unos hechos que me obligaron a huir de Colombia. Ya yo había sido antes delegada por la Organización Nacional Indígena de Colombia también por la Fuerza de Mujeres Guayú para hacer un programa de becarios para pueblos indígenas en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Así que vine a estudiar cómo funcionaba todo este sistema en favor de los pueblos indígenas y ahí también comenzó todo un proceso de seguimiento de reuniones a nivel internacional en favor de los pueblos indígenas y también en favor de las mujeres, ya que más o menos en el año 2011 fui beneficiada también de una beca del Instituto de los Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Toronto, en donde estuve haciendo un programa en este sentido. Qué interesante, congresista Carmen, ya ahora vamos a hablar como congresista porque ella es nuestra congresista, la representante. Sigo siendo Carmen. Sigue siendo Carmen. Sigue siendo Carmen, pero también es importante que tú sepas que tienes una responsabilidad gigantesca con muchos millones de colombianos. Desafortunadamente no tenemos el número, nunca hemos hecho un censo, dicen que aproximadamente el 10% de la población colombiana se encuentra por fuera del país, eso sería aproximadamente 5 millones de colombianos. Gracias por compartir tu historia, porque es importante saber quién es la próxima persona que nos va a representar. Ahora quisiéramos saber también sobre cuáles son tus planes, qué estás pensando hacer ahora que eres la representante y cuéntanos muy brevemente dos puntos estratégicos que tú pienses del por qué las personas votaron masivamente las urnas por Carmen en este ciclo. ¿Por qué ese cambio tan drástico, y lo digo tan drástico no en una forma negativa, sino en una forma positiva, de un cambio drástico en lo que se quiere ver con los representantes? No solamente los representantes como tú de los colombianos en el exterior, sino de los representantes a nivel nacional. El pacto histórico, por supuesto, tiene muchísimas curules en estas elecciones. Entonces, explícanos un poco sobre cuáles son esos dos puntos que tú crees que son estratégicos y específicamente cuáles son, maybe tres o cuatro, se me salió ahí el inglés, maybe tres o cuatro cosas que vas a trabajar con los colombianos en el exterior como nuestra representante. Bueno, John, la claridad más puntual que tengo es que no voy a ir a dormir al Congreso. Esa es una de las prioridades que tenemos. Llegamos, además, para poner en la agenda nacional el tema migratorio, porque es un tema que básicamente ha estado, como lo decíamos en nuestra campaña, durante todo el proceso en el que estuvimos promoviendo votar por el número 401 del pacto histórico, lo más importante es que hay que visibilizar a la colombianidad porque nos han ninguneado. Eso lo mencionábamos justamente porque definitivamente, a pesar de ser los dineros de la migración unos de los más importantes en la economía de Colombia, básicamente los migrantes no existimos. Entonces, esa apuesta de llevar el nombre de la migración, de que no somos invisibles, especialmente desde el Congreso, es la prioridad. Y para eso, justamente, y me parece también curioso y debo mencionarlo, que era como un, a pesar del color o del partido político, muchos y muchas de los candidatos y candidatas que estuvimos apostándole a esta coruble ante la campaña, coincidíamos en el hecho de que necesitamos hacer un censo de la colombianidad en el exterior. Nosotros, a partir del Pacto por la Paz y el Buen Vivir de la Migración Colombiana, que consolidamos a partir de todo un proceso que tuvo que ver justamente con lo que estábamos haciendo a nivel global con los procesos con la gente, concluimos que debemos hacer ese censo para identificar cuáles son las necesidades de los colombianos y las colombianas en el mundo, en dónde se encuentran a mayor cantidad de población localizada, cuáles son los lugares a donde la gente migra en condiciones, o por qué condiciones migra, también es importante saber si hay, cuál es el número de colombianos y colombianas indocumentados en el mundo, y esto es una prioridad que vamos a llevar al Congreso. Poner el nombre de la migración colombiana en la agenda política nacional. Congresista Carmen, una pregunta que tal vez algunas personas te han hecho en los debates es, ¿cómo poder encontrar las necesidades de tantos colombianos en tantas partes del mundo? ¿Cómo crees que tú, con tu posición ahora, puedes buscar encontrar esas necesidades? Como lo sabemos, aquí en el sur de la Florida o en los Estados Unidos, las necesidades son muy diferentes a las que tú encontrarás en Europa, o en África, o en Asia. ¿Qué estrategias piensas tú que son las mejores para poder encontrar esas necesidades? John, hay una condición que nos hemos encontrado en el transcurso también de la campaña, y es que no todo el mundo está dispuesto a censarse, porque piensan que al haber salido de Colombia, y dependiendo de la condición en la que hayan salido, no tienen necesidad de reclamar derechos civiles, o políticos, o derechos sociales al Estado colombiano. Pero la realidad es que el Estado colombiano, representado en las embajadas y en los consulados, en los países en donde estamos, es justamente el Estado que debería atendernos y a donde deberíamos además acudir en caso de cualquier situación, o en caso incluso de procesos, para poder agilizar procesos de información del lugar en donde estamos. Llegar a esa colombianidad no va a ser fácil, porque como ya te digo, no todo el mundo está dispuesto a censarse, sin embargo, el ejercicio que hemos hecho desde esta campaña nos ha permitido llegar a 36 mil de Colombia en el mundo que votaron por las listas del Pacto Histórico. Y esto es muy importante, porque a partir de esos procesos y de esa conexión con esta gente que se ha logrado, vamos a intentar, por supuesto, conocer de primera mano cuáles son las necesidades de la gente que le apuesta al sueño americano, o cuáles son las necesidades de esa colombianidad que le apuesta al sueño europeo o incluso al sueño latinoamericano. No va a ser una tarea fácil, pero le apostamos a que podamos llegar a toda la gente, ¿no? Carmen, existe de pronto la preocupación de los residentes, los colombianos residentes en la Florida, de que han perdido una curul que siempre había sido elegida por los residentes aquí de Miami y de las ciudades contiguas. ¿Cómo se va a garantizar que usted, pese a que vive en Europa, va a estar en continua permanencia y escuchándoles y dialogando con esta comunidad que la está esperando de por sí y que amerita que comencemos a preparar eventos, como lo hemos hablado con John y con el Canal 57, de realizar un primer foro sobre el tema migratorio, en el cual podamos conocer, por ejemplo, el tema de la reforma que se está proponiendo por parte de la representante María Elvira Salazar de Los Republicanos? Bueno, yo quiero decirle a la gente de la Florida que han perdido una curul, que han ganado una representante, una representante que le apuesta no a llamar con nombres de expresidentes o politiqueros de turno las calles de Miami, sino una representante que le apuesta a estar en contacto continuo con la gente. De hecho, una de las apuestas inmediatas es que vamos a estar en mayo en Estados Unidos tratando de aterrizar todo ese contacto que mantuvimos por redes sociales durante la campaña con la comunidad colombiana en Estados Unidos. Entonces, aquí está la representante, que en estos momentos no es la representante incluso del pacto histórico, ni que es la representante de la Colombia humana, sino que es la representante de las y los colombianos y les colombianos en el exterior. Han perdido una curul, no tienen una representante en el Congreso. Representante Carmen, una última pregunta por este lado, sé que Hermógenes tiene otra y queda ya, como para el magazine, Hermógenes han perdido una curul, pero han ganado una representante. Yo creo que es el titular del magazine de Colombia. Sí, me acuerdo. Me parece muy interesante que diga eso, pero también quería preguntarle una cosa muy puntual también sobre los consulados, sobre las representaciones de los embajadores. Es un trabajo que hemos nosotros socializado, los líderes comunitarios y personas que se encuentran en el sur de la Florida, lo hemos hablado con diferentes candidatos a la presidencia en este momento. Estuvimos con Luis Gilberto Murillo, que ahora es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Hablábamos sobre la necesidad de darle importancia a estos cargos y volverlos meritocráticos. ¿Cómo va a ser tal vez esa estrategia como representante de los colombianos en el exterior para trabajar con la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos puestos sean de personas que sean capaces de trabajar por la comunidad y que se quiten estos consulados de transacciones y se vuelvan unos consulados de la comunidad? Es una también de las apuestas que llevamos en este Pacto por el Buen Vivir y la Migración Colombiana. La idea es que a partir de este censo podamos establecer también dos cuestiones importantes. Una es que una representación no da abasto para 5 millones de colombianos y más, porque todavía no sabemos cuántos somos en el mundo. Así que a partir de ese censo también debemos procurar recuperar al menos la segunda curul de la migración en el exterior. E incluso nosotros en la campaña propusimos la necesidad de llevar a cabo una apuesta para que se reconozcan cuatro representaciones, incluida la nuestra, pero además una representación que se dedique de ciertas regiones en el mundo. Y además una curul para las víctimas, una curul de paz, porque las víctimas han quedado por fuera en ese sentido con representación, especialmente con la intención de que se reconozcan los refugiados y las refugiadas colombianos y colombianas que se encuentran fuera del mundo. Que no es solamente que son víctimas, es que son refugiados y asilados fuera de Colombia. Y esa es una cuestión que también queremos reivindicar. Con respecto al tema de los consulados y al tema de las embajadas, también nuestra intención al llegar en el Congreso es poder trabajar desde lo legislativo en una reforma consular. Nuestro lema de campaña era que no nos hacía sin mermelada, sin corrupción y sin clientelismo. O sea, no queremos más humanos o papás de representantes nombrados como cónsules en Islas Canarias para pasar vacaciones y acosar a las mujeres de la embajada o acosar a las colombianas que iban a pedir algún trámite consular. Y no queremos más que a pesar de que este tipo de personajes hayan sido removidos de la embajada o del consulado, en vez de ser vetados en un cargo consular, sean reubicados en otros consulados. No queremos violadores de derechos humanos. Es que no puede ser posible que personajes del tipo como Ate Hortúa, el general Ate Hortúa, después de haber cometido cualquier cantidad de derechos humanos y haber aprobado que se cometieran violaciones de derechos humanos contra la juventud en Colombia, fuera nombrado de premio a regado militar en las embajadas de Australia. No podemos seguir permitiendo tampoco que el amigo del presidente, o que el amigo del congresista o que el amigo del ministro de premio se vayan de vacaciones a cualquier consulado cuando los consulados deben estar al servicio de la ciudadanía colombiana en el mundo. Es un trabajo importante y es un trabajo por supuesto que requiere también una reforma de la cancillería, pero la apuesta es que la gente que ocupe esos escenarios sea gente de carrera diplomática y que sepa que va en función de atender a la ciudadanía, no de vacaciones en hoteles, resorts, embajadísticos de cinco estrellas. Bueno, ya conocimos la fuerza de la mujer Wayu, representada en Carmen Ramírez. Una pregunta ya final para despedir esta entrevista tan interesante. ¿Tú eres hija de Ignacio Ramírez Pinzón? Sí. ¿Cómo sabes, Hermógenes, que mi papá es Ignacio Ramírez Pinzón? Tengo que confesarte, fue mi hermano. Yo te conocí a ti joven en Bogotá. Trabajamos en Cropos, él fue mi primer jefe de redacción. Te mando un gran abrazo y estoy feliz de saber... ¡Ay, Hermógenes, se me encoge el corazón! ¡Qué felicidad! O sea, que tú conoces bien la historia de mi madre, la tollinonga india de alfalfa. Sí, la quise muchísimo y quise muchísimo a Ignacio, como te digo, fue mi hermano en Cropos, gran escritor. Ahora lo asocio todo. Y que sea este homenaje, y que valga esta designación tuya, como homenaje en recuerdo de Ignacio Ramírez, ese gran periodista colombiano que fue mi hermano allá en ese hermoso país. Gracias, Carmen. Tenemos muchas cosas que seguir hablando en adelante. Este es su canal. Gracias, John. Ahí ya nos veremos. Recuerden, en mayo vamos a estar allá. Y John, así como estuviste preguntándome todos los días si habíamos confirmado la entrevista, aunque ya te la había confirmado, te digo que te voy a estar llamando para que confirmemos algo con Canal 57 allá. Perfecto. Por supuesto, desde ahora Hermógenes y los directivos del canal lo habían dicho antes, estamos 100% montados en el bullying. Informar a la comunidad cuando llegues aquí al Sol de la Florida y, por supuesto, hacer un programa sea en vivo, según nuestra capacidad logística, para que tú también tengas la plataforma a tu disposición. Aquí nosotros siempre dándole la información y compartiendo el mensaje a los representantes de nuestro país. Carmen, yo propongo el primer foro sobre tema migratorio aquí en Miami, Canal 57, Revista Semana posiblemente, y vamos a hacerlo contigo. Ok, que tú seas la coordinadora. Bueno, pues ahí estaremos presentes, por supuesto, ahí estaremos presentes con la voz de la migración del mundo. Bueno, este fue. Con mucho trabajo y, por supuesto, lo importante también es que el último mensaje que quiero transmitir es que este trabajo no se puede hacer sola. Y por eso vamos a seguir tejiendo hilos de resistencia de la migración colombiana en el mundo. Bueno, este fue el conversatorio que tantas veces le anunciamos a ustedes con la presencia de Carmen Ramírez Boscán, representante de los colombianos en el exterior. La fuerza de la mujer guayú en el mundo. Gracias, John, y a ustedes, teleaudiencia. Gracias por acompañarnos esta noche en Cuórum América. Muchas gracias. Cuórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Magnes. Una mirada. Varias opiniones. Cuórum América. Con el canal 57. provincia. Con el canal 57 y por ciento. El canal 57.